En Colombia, paraíso tropical y diverso en el que vivimos, no siempre todo es cordialidad y armonía. En un municipio del departamento del Tolima se encuentra Marta, que ha tratado de resolver el conflicto con su vecino, que corriéndole la cerca le ha quitado terreno de su propiedad. Yo no sé qué hacer, mi vecino cada vez me hace más chiquita en mi casa, y como no soy experta en leyes, he tenido que ir a averiguar, y le hablan a uno como en chino, y lo mandan de un lado para otro, y eso me gasta mucho tiempo. Y los casos no faltan, eso es lo que dice don Jorge en Antioquia, que hace seis meses vendió un ganado, y ahora la persona que le compró no le responde con todo el pago. Mi platica, a mí me dicen que eso para qué, que ya la perdí, pero pues yo estoy preguntando a todo el mundo a ver qué puedo hacer, por lo menos para que me paguen algo, ¿cierto? Pero no sé qué más hacer. Pero como cada dificultad siempre tiene una solución, Yo ya sé qué hacer gracias a mi compadre que me contó de Legal Up, www.legalab.gov.co Para resolverlo de mi propiedad, allí ingresé una palabra relacionada con mi conflicto, y recibí la orientación que requería para solucionarlo en un lenguaje sencillo. Y eso además es muy fácil. Yo fui al punto Vive Digital, y en un computador abrí Legal Up, y me dijeron dónde, y qué puedo hacer frente a mi problema. Todo esto de una forma gratuita. Eso es increíble. Así mismo encontré otros beneficios como, uno, un banco de minutas, contrato de compra-venta, poder, derecho de petición. Dos, me informa si el trámite que consulté tiene o no costo, y si requiere abogado. Tres, vi que cuenta con un directorio con teléfonos, direcciones, y horarios de atención de las entidades de justicia. El Ministerio de Justicia y del Derecho creó Legal Up, para orientar en los trámites legales a los colombianos. Un sitio web que brinda información clara. El paso a paso que debe iniciar un colombiano para resolver una situación legal. Una guía de trámites y servicios judiciales a tan solo un clic. Espera, ingrese a www.legalapt.gov.co Porque con Legal Up, la tienes clara. ¡Gracias!